Hace algunos días, la Municipalidad de Palmares, en conjunto con acueductos y alcantarillados, iniciaron los trabajos para la reparación de las alcantarillas que pasan frente a la esquina de Casa Blanca Palmares. Estas reparaciones se hacen debido a que las alcantarillas que habían anteriormente eran más pequeñas que las que se utilizan en la actualidad. Y además, varios negocios de comidas rápidas que se encuentran en esa cuadra tiran sus desechos, en específico, la grasa que al secarse se solidifica y se adhiere a las alcantarillas, tapándolas y provocando el desbordamiento de las mismas. En el lugar se encuentra un funcionario de la Municipalidad que ayuda a regular el paso porque hubo que cerrar un carril para la realización de los trabajos que durarán aproximadamente de dos a tres días. Les recomendamos a los vecinos de Palmares que tengan precaución al momento de transitar por esa calle o que tomen rutas alternas.